Hola, bienvenidos a Júntate con Isa. Si es la primera vez que me visitas, bienvenido, bienvenida. Espero te guste mi canal y te suscribas porque aquí hacemos recetas bien bajitas en carbohidratos. Hoy voy a preparar una receta que me la prestó mi amiga Blanca de canal de YouTube, La Magia de Keto. Te invito a que veas su canal porque tiene recetas bien, bien deliciosas. Esta es una mayonesa de aguacate con ingredientes verdaderamente buenos para nuestra salud. Vamos a la receta. Y aquí tengo la receta para no perdernos ni un solo detalle. Dice Blanca que pongamos tres dedos aproximadamente de aceite de oliva y eso es lo que vamos a hacer. Ahorita les voy a decir cuánto es en gramos. Vamos a calcular que sean tres dedos. Son 83 gramos de aceite de oliva aproximadamente. Vamos a necesitar un huevo. Dice que pongamos el huevo. Es un huevo chico. Mi huevo pesó como 50 gramos. Vamos a poner dos dientes de ajo, dice ella, pero mi ajo es muy grande. Así es que nada más voy a utilizar un ajo y mi ajo pesó 10 gramos. Vamos a poner una pizca de sal. Y dice que con la licuadora, una licuadora manual, aquí tengo yo esta, pongamos hasta el mero último, hasta el mero último del vaso y del huevo y que lo prendamos. Vamos a hacerlo. Y con el aparato prendido, dice ella, que vemos movimientos para arriba y para abajo, así como se ve en el video. Y aquí está la mayonesa. Una vez que tengamos la mayonesa en este punto, ella dice que le podemos poner medio aguacate. Y mi aguacate pesa 77 gramos. Lo voy a agregar. También dice que le ponga vinagre de manzana. Yo no tengo vinagre de manzana. Lo que tenía era jugo de limón y le voy a poner una cucharada sopera. Y dice que le pongamos una poquita de paprika. Es un cuarto, más o menos, de cucharadita lo que le puse de paprika y que mezclemos otra vez. Así quedó, amigos. Vean qué deliciosa se ve esta mayonesa. Me voy a servir un poquito aquí para probarlo. Definitivamente una de las mejores mayonesas que he probado. Gracias Blanca por la receta. Preparen esta delicia porque se los prometo que está deliciosa y bien facilita de hacer. Que tengan buen día. Bye.